Hola, ¿cómo están? Soy Adriana, bienvenidos. Gracias por ver mis videos. Gracias por estar aquí conmigo. Hoy les voy a dejar esta presentación estilo Star Wars que espero les guste. No había podido subir nada esta semana. He estado escribiendo varias novelas que están por ahí pendientes de mi parte que me han tenido súper ocupada. Y les pido una disculpa. Entonces, bueno, pues aquí les voy a dejar esto. Aquí dice en el cuadro azul, introduce la imagen. Previamente pónganla en color azul. Seleccionen el cuadro que va a estar para que ahí pongan su imagen. Y vamos a ver la siguiente. Y se supone que aquí, después de esto, debe aparecer su logotipo, su imagen o lo que ustedes hayan querido poner. Aquí, en este recuadro. Este también ustedes lo van a cambiar. Le ponen música, este no tiene sonido, no tienen nada. Vamos a ver la siguiente. Le tienen que estar dando enter. Termina esto, le dan enter. Y aquí presionan este botón para que pueda aparecer el texto. Ustedes van a cambiar. dan enter y van a presionar este botón que ustedes pueden ponerle del color que quieran. Yo solo lo dejé en azul para que ustedes lo puedan detectar. Más fácilmente. Se supone que estamos adentro del halcón milenario. En cuanto termine este gif le dan enter para que ese gif desaparezca. Y luego presionan nuevamente este botón azul que está a su mano izquierda. Y aparecen esos textos. Ustedes pueden mover la velocidad del texto. Y nuevamente aquí. Vuelven a dar enter. Y salimos para terminar la presentación. Bueno, ustedes pueden agregar las otras diapositivas que quieran. Es libre. Y bueno, se los dejo. Espero que lo disfruten. Que lo puedan usar. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.